El roce internacional, tenés que estar saliendo una vez al año, es bastante prohibitivo por los costos. Imaginate que vos te llevabas un parapente que ya te consume el equipaje. El peso del parapente te consume el equipaje, entonces tenés que contratar valija extra siempre. En los vuelos internos, que son los low cost, tenés que comprar equipaje porque ni siquiera podés llevar al parapente. Y el tema es que viajar a Europa a competir, tenés que tener ya, porque ellos se preinscriben mucho antes. Entonces, las clasificaciones a esos campeonatos, tenés que tener la seguridad de que vas a ir, no sé, 3, 4 meses antes, para inscribirte, pagar. Y que puedas viajar, poder viajar, claro. Entonces, todo eso, viste, te genera... Ellos no, ellos están en mil kilómetros, agarran el auto y se van de un lado a otro todo el tiempo. Claro, ¿cuál es el país más fuerte, digamos? Y mirá, hoy Francia, Austria, Suiza, Italia, Alemania, todo lo que rodea de los Alpes, de los Alpes, de los Alpes, tiene un beneficio muy alto. Muy alto, tiene mucha competición, mucho apoyo, tienen federaciones fuertes. Entonces, esto les repercuta en resultados. Tenés que, en el podio había un francés primero, un esloveno segundo, un francés tercero y un esloveno tercero. O sea, después del podio por país era Francia, Suiza y Eslovenia. Entonces, es un poco la realidad. Sí, 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 no hay dudas, no hay dudas. Pero, o sea, ustedes al viajar, lógicamente, a competir afuera, van ganando este rozo necesario para estar algún día metido adentro, ¿no? Porque me imagino que los lugares para volar deben ser más o menos similar o aquí tenemos a lo mejor mucho más que ellos, ¿no? Sí. Al tener más expansión. Sí, en realidad acá lo que tenemos es una condición un poco más fuerte que la de ellos. Ellos lo que tienen ahí es un poco de vientos que conocen, que entran por los valles de los Alpes, que son todos valles chiquitos, acá son valles amplios. Pero no tienen el clima árido de acá que genera que la térmica sea más fuerte. Claro. Allá es una térmica un poco más suave, más estable, que cuando tapa la sombra se apaga un poco la condición. En cambio acá por ahí hay días nublados que se vuelan muy bien. Y bueno, eso genera también de que nosotros no estamos tan acostumbrados a ese tipo de vuelos. Pero bueno, es un vuelo agradable que se puede hacer y que está bueno competirlo. Sí, pero sí, el roce que ellos tienen, nosotros tienen campeonatos con 150 pilotos todo el tiempo. Claro, claro. Nosotros acá juntamos 60, 70 con suerte. Con suerte, claro. Entonces, si bien está creciendo la actividad, va a llevar años. También porque las distancias son muy grandes. Hay una competencia en Córdoba, tiene gente de Buenos Aires, de Tucumán que tiene que venir acá. Sí, sí, muy bien. Después tener competencia en Tucumán es más lejos todavía para los de Buenos Aires. En Mendoza también, en La Rioja, que son los lugares donde mayor, digamos, frecuencia de vuelos. Claro. Y es muy costoso, digamos, el tema de la inscripción, más allá de los viajes, ¿no? Que sabemos que es... Sí, las inscripciones tienen su coto porque no es moneda nuestra. Entonces, para nosotros sí es costoso. Claro, pero acá, digo, para la iniciación misma también... No, no, no. Para acá no son costosas. Se cubren prácticamente los gastos nomás, o sea, no es que el organizador gana dinero. O sea... Y genera también de que el problema es que tenemos viajes largos, una temporada larga. Claro. Entonces, qué sé yo, cada viaje tenés que invertir un día para viajar y un día para volver. Entonces, todo eso es tiempo que cuesta. Sí, 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 lógicamente. Y uno que tiene que laburar, lógicamente, para eso, no es que le llueve. Exacto. ¿Cómo arrancás vos con el Parámente? ¿Cómo llegás al Parámente? Yo, siempre me intrigó el tema del vuelo y íbamos de chico ya a Cuchicorral, a volar, y qué sé yo, y bueno, un día... Me subo. Sí, hice un vuelo biplaza, tenía un amigo que también ya había empezado él, y dije, bueno, lo hago, y de ahí enganché, y chao. Claro, ¿y esto cuándo habías tenías? Y yo empecé a volar a fines del 2000, al principio del 2002, empecé el curso a fines del 2001, tenía, ojo, me hiciste sacar cuenta ahora... O sea, te maté, te maté, te maté que lo maté. Pero tenía 20 y pico de año, 27... Ah, bien. Y me echaste... Hoy tengo 43, así que supongo que sí, más o menos. ¿Y es la edad para arrancar o hay chicos chicos? No, no. ¿Pueden volar los chicos chicos? Eso coge, 14, 15 años, puede hacer el curso... En realidad la federación solo lo permite con la autorización de los padres y bajo un control estricto, pero sí, se puede, o sea, hay chicos que vuelan, que son jóvenes, Michelle, el chico que quedó en noveno, empezó a volar a los 12 años. Mirá. Pero bueno, también el empezar chico te genera de que el miedo está mucho más lejos de lo que está cuando sos grande, hay otras preocupaciones que no tenés, entonces todo eso genera una libertad que puede ser positiva o negativa. Sí, sí, bueno, pero... Pero es un deporte que se puede practicar a cualquier edad porque no tiene una inclemencia física muy fuerte. Claro, bueno, justamente a eso iba. En cuanto a la preparación física, ¿necesitas algo especial, un entrenamiento especial, por ejemplo, para las competencias o no? Sí, yo lo hago por una cuestión de que en mi historia siempre he competido en cuestiones físicas, entonces un poco como que lo sigo y porque sé que siempre es positivo, está bien físicamente en lo que hagas. Sí, 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 no. Más que corras en auto o no sé, o vueles en parapente, si estás bien físicamente tu cabeza está con mejores lucidez, los reflejos están mejores, o sea, entonces yo lo sigo haciendo, no al nivel que lo hacía cuando corría carreras, pero sí a un nivel de tres veces por semana, cuatro, y manteniendo un estado físico normal. Claro. ¿Con qué deporte arrancaste? Bueno, yo siendo muy chico arranqué con el rugby, con la vela, y fui pasando, o sea... ¿Todo acá esto, en Carlos Paz? En realidad el rugby arranqué acá en Carlos Paz, después me fui a vivir a Necochea y empecé a navegar, que mi viejo navegaba allá. Después nos vinimos a vivir de nuevo y ya seguí rugby y vela ya tenía un entusiasmo un poco mayor con la vela, y bueno, hice las dos cosas hasta 20 y algo de años que el rugby tuve una lesión en el hombro y ya directamente me dio como que era operarme o dejar, entonces bueno, de ahí seguí con la vela y una vez que la vela me saturó por muchas cuestiones, empecé a correr carreras de aventura, multidisciplinarias, y bueno, de ahí seguí, seguí con el parapente y bueno, un poco... Bueno, sabemos que tus tiempos son acotados, ¿no? Pero ¿seguís el deporte de Carlos Paz o te gusta consumir en realidad el deporte en general de Carlos Paz? Sí, sí, sigo mucho, la verdad que me interesa porque sé que hoy tenemos una posibilidad que es que hay una municipalidad un poco más abierta al deporte, en la época en que yo competía un poco más fuerte en temas de carreras de aventura y demás, era bastante más complicado lograr algún apoyo o algo, viste, era... no te digo nulo, pero era prácticamente... Muy burocrático y te cansabas y claro... Sí, era preferible no hacerlo que hacerlo. Entonces, bueno, ahora ya estos últimos años, desde que está Esteban, si bien hay cosas criticables y cosas para aplaudir... Siempre hay cosas para mejorar. Ellos siempre han escuchado, Sebastián siempre tiene el teléfono, entonces es un cambio hacia la actitud con los deportistas, más allá de que el apoyo sea bueno, sea poco, sea mucho, pero la actitud ya cambia y eso ayuda mentalmente un montón. O sea, yo hoy tengo la vela, el ploteo de Carlos Paz, que antes no lo tenía y que tenía Mina Clavero, pero era historia más vieja, o sea, venía de antes. Y yo por una cuestión de respeto la seguía teniendo a Mina Clavero porque a mí me ayudaron en los momentos en los que Carlos Paz no me ayudaba. Claro, claro. Entonces, tener hoy Carlos Paz en mi vela a mí me llenó de orgullo, me dio placer, me gusta ver ese logo en mi parapente y me gusta que se vea donde voy. Claro, sí, sí, que los de afuera pregunten qué es eso, por lo menos. Exacto, lo que me preguntaban, que a ellos les parecía lo más loco, era que el sol de Carlos Paz era muy parecido al de España, en realidad. Mirá. Pero bueno, está bueno también porque te consultan y lo miran. Claro. Entonces, eso está bueno, que te digan qué bueno que tu ciudad te apoya. Así que la verdad que para mí es un placer. Bueno, hoy me llamó Esteban, me hablé con él, me felicitó y esas cosas antes no pasaban. La verdad, o sea, seamos realistas y yo tengo que ser agradecido y honesto con lo que yo siento. A mí el deporte me encanta, me gustan todos los deportes y la verdad que haya esta apertura, por más que sea económicamente no algo que... porque hay otras realidades también y hay otras cosas que necesitan mucho más de la municipalidad, de un apoyo. Pero bueno, el deporte tiene su presupuesto y está muy bien que lo usen para esto. La verdad que a mí me genera mucha satisfacción. Claro, no hay dudas, no hay dudas. Con respecto a... bueno, hoy abrís el celular y es mucho más fácil, quizás que hace 15 años atrás, de seguir ese día a día del deporte en Carlos Paz. ¿Cómo lo ves en cuanto al rendimiento y demás? Hay cosas que son muy buenas, el otro día cuando estuvimos en la Muni estaba la chica esta que hace jiu-jitsu y que salió campeona mundial. Buenísimo, o sea, me parece que ahí también hay que apoyar, tiene una escuelita, está bien, la municipalidad no puede tener, pero yo creo que... Sí, no, no, obviamente, tenemos, a ver, en la fiesta del deporte pasado tuvimos más de 60 disciplinas, entonces obviamente tenés que repartir la torta. Exacto, pero yo creo que hay situaciones en las cuales el apoyo es súper bueno, hay otras situaciones en las cuales abrir puertas es bueno, por más que vos no podés abrir puertas de cosas. Y después yo creo que en Argentina lo que falta un poco, que no sea a nivel municipal, si se puede hacer, es una apertura impositiva hacia empresas locales o lo que sea, que genere que esas empresas que apoyan deportistas o que tengan una ayuda hacia los deportistas, pero real, o sea, todos sabemos lo que ha pasado con la subfacturación y te doy 100, pero firmame por un millón, y la realidad eso ha pasado y al deporte no le hace bien porque... Al deporte no le hizo bien, o sea, si bien hubo mucha gente que logró llegar a lugares buenos deportivamente, para el resto lo mató porque desapareció. Entonces, esos beneficios serían muy positivos para empresas que apoyen deportistas de decir, bueno, la municipalidad te va a dar un beneficio impositivo que no sea muy grande, porque la municipalidad también tiene que vivir, o sea, no te voy a beneficiar con el 100%, pero si vos apoyás a deportistas, un 10%, un 5%, lo que sea, el deportista lo ayuda a lo que sea. Claro, bueno, en Chile creo que hay una ley del deporte o algo similar, así me parece que trabajan... Bueno, el equipo estadounidense de parapente, ellos cuando se hace la selección a nivel FAI, que dice, los pilotos de Estados Unidos que pueden participar son este, este y este, directamente ellos abren una cuenta a través de la federación estadounidense, donde reciben donaciones, y esas donaciones, el 100% de esa donación la degravan de impuestos, la gente que pone, ellos fueron al mundial con asistente, vehículo, pasajes, equipos, todo nuevo, todo pago con el aporte de la gente, que la gente, si vos, yo estoy convencido de que si vos le das ese beneficio, la gente aportaría sin ningún problema, ¿entendés? O sea, no sé, una empresa, estamos acá en el Hotel Mónaco, y vos le decís a Fabián o a Cristian de Carlos Paz, te le dé, mirá, de ingresos brutos, que no sé si pagan o no, creo que sí, la municipalidad te va a dar el 10% para que vos apoyes deportistas, pero que tenga obviamente un... Sí, sí, que se vea arriba el dinero. Que sea real, entonces, yo creo que los chicos, más que contentos, no es por qué, porque es plata que la usan para un apoyo deportista y que encima le genera a ellos una publicidad que puede ser mucha o poca, puede traerte un cliente o puede traerte 100, pero la realidad es que vos lo ves, y eso creo que, no sé si se podría implementar, pero sería algo muy bueno que sea. No hay dudas. Coincidís si digo que se abrió el juego mucho más a otro, últimamente, a estos deportes, como decías vos, Jiu-Jitsu, recién, el mismo tuyo, que no son deportes populares, claramente, o sea, y no es el deporte de equipo, hablando de fútbol, básquet, vole, hockey, rugby, son los cinco deportes, por excelencia, por llamarlo de alguna manera, en Carlos Paz, que siempre estuvieron, que siempre están, y son los que siempre recibieron el apoyo también, ¿no? Ahora se abrió mucho más el juego para el resto. Sí, 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 el deporte en sí está cambiando, la gente antes no miraba esto. Sí. O sea, porque es difícil entenderlo también, pero antes la gente no miraba una competencia de vela en las Olimpiadas. Claro. Sí, bueno, para eso estamos nosotros, para mediaramente tratar de bajar. La realidad es que hoy se ha logrado ver deportes que antes no miraba, hay transmisiones, bueno, los deportes extremos con los X Games, crecieron un montón, el parapente en sí no tiene así una competencia que sea transmitida por estos canales, pero de a poco se va abriendo su camino, la Copa del Mundo tiene su canal de Vimeo, que lo ven miles de personas en el mundo, cada fecha de Copa del Mundo tiene muchísimas visitas, hacen un muy buen producto, las empresas de energizantes han ayudado también mucho a que eso pase, porque han generado que los deportistas de deportes alternativos o extremos, que le llaman, que le dicen extremos más por una cuestión de marketing. De marketing de otra cosa, sí, sí, sí. La realidad es que el deporte nunca es extremo, el extremo es el deportista, no el deporte. Entonces, eso ha generado también que estas empresas inviertan mucho, porque es buena imagen, es lindo, la gente ve a un chico en esquí o en snowboard haciendo una bajada y que lleva el logo de los toritos en el casco y es atractivo, la gente lo mira hasta que termina. Entonces, todo eso genera también que estas empresas se enfocaron en esto y de a poco... Claro, sí, 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 que más allá del marketing, algún beneficio, también habría que darle, ¿no? Lógicamente, más allá del... Sí, yo creo que ese... Es cuestión de sentarse y laburarlo, ¿no? No hay duda, porque no es algo imposible. Exacto, exacto. Y también le da la posibilidad a la gente de que elija. Claro, claro. Porque la municipalidad decide, o sea, tiene un abanico muy grande, entonces no puede... Pero la gente, si puede elegir de por sí dónde ir y va a terminar enfocando en dónde le sirve. No hay dudas, no hay dudas. Bueno, Martín, el tiempo, siempre lo digo, ¿no? El tiempo en tele es tirar, lamentablemente. Entonces, queda un montón de cosas más que me gustaría conocer de vos, del deporte también. Lo vamos a dejar por otra vez. Gracias, por supuesto, por el tiempo, como siempre. Y bueno, y contarme ahora en el final ya, ¿qué es lo que se viene ahora en cuanto a competencias, en cuanto a proyectos, al menos? Mirá, dentro de lo que es calendario, ya Europa ya termina para nosotros. O sea, porque ir... ya están todos los campeonatos copados, no hay posibilidad de entrar en ninguno. Y después, el campeonato argentino, le quedan dos fechas, una en octubre y otra en noviembre. En La Rioja en octubre y en Tucumán en noviembre. Después hay Copa del Mundo en Brasil en septiembre y en noviembre en Ecuador. Mirá. Que, bueno, este año Copa del Mundo yo lo veo un poco lejano. Porque tengo otras cosas acá. Y después, año que viene Panamericano en Brasil. Y obviamente hay fechas de Copa del Mundo que se están por definir y trataremos de hacerlas de Sudamérica. Porque Europa ya saliendo del Panamericano y demás ya es bastante... Sí, muy costoso. Sí, y en tiempo. Y en tiempo también. O sea, la parte monetaria en sí no es lo más restrictivo. Pero el tema es que el parapente insume mucho tiempo. Claro. Entonces, ahora me fui veintipico de días y es mucho tiempo fuera de tu casa, tu familia, chicos en la escuela que tenés que estar y que llevarlos, traerlos. Pero entonces, todo ese tiempo que perdés, bueno, a mí me cuesta. Y la verdad que las competencias estas que vas en un día a Brasil y volvés y bien termina... Sí, sí, es diferente. Es distinto. Claro. Igual las de Argentina, ¿no? Más allá de que tengas viaje en auto, también cambia. Claro. Menos tiempo y te podés adaptar. ¡Suscríbete al canal!